Mi tercera edad es, les voy a decir lo que contiene, la primera es de mi descendiente, la segunda es mi edad, el tercero es mi vida y el último, el cuarto es mi gente. ¿Cómo expresar lo que yo siento? Aún siento sus manos, ¿cómo olvidar que no tengo lo que antes tenía en mi brazo? No hay arruga sin espejo, sin silencio no hay tristeza, no hay vejez si no hay espejo, sin mi sombra no hay belleza. ¿Para qué llorar por ti si tú siempre me has amado? ¿Para qué morir por ti si aún dirías a mi lado? No olviden estos versos, que aún mi edad es un lucero, y ustedes mi subiverso a la gente quiero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!